Hola a todos, buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo presentación de Kha'Zix, el... no me acuerdo cómo se llama, a ver... Kha'Zix, el saqueador del vacío, ¿vale? Porque tenía muchas ganas de él porque me encanta... bueno, aquí os traigo el original y con skin Mecha Kha'Zix y como podréis saber, ya que lo habréis leído seguramente, tiene cosas muy novedosas en cuanto al juego. Vale, vamos a empezar por su pasiva y quiere decir que cuando desaparezcamos del mapa, por ejemplo, ahora cuando no nos vea el enemigo vamos a ganar esta marca que se llama amenaza invisible que hará que cuando hagamos el próximo ataque básico hagamos un extra de daño mágico y ralenticemos, ¿vale? Luego, la Q, ¿vale? De forma pasiva va a marcar a los enemigos que no estén cerca de aliados con la skin marca de esta forma tan chula y cibernética como podemos ver y al activarlo vamos a hacer daño físico, a ver, va un poquillo lagado, un gran daño físico, ¿vale? a los que estén lejanos y menor a los que no lo estén. Es un ataque que se tiene que hacer Kha'Zix. La Q, como podéis ver, sale una especie de campo de fuerza a ver, ven, que lo voy a hacer con la skin que sale como unas explosiones, ¿vale? A ver, y bueno, sigamos con esto. Ahora vamos con la W que se llama pincho del vacío que lanza unos pinchos en línea recta que explotan y hacen daño físico cuando alcanzan su objetivo y eso era la Q. En fin, a ver, y si... a ver, házmelo. vale, tienen un rango de explosión y si Kha'Zix se encuentra dentro de ese rango, se... joder, te has movido. En fin, cuando puedas me lo haces. A ver, vale, cuando está dentro del rango de explosión se cura, como podéis ver. Bueno, la E se llama salto, así tal cual y se trata de un ataque de acercamiento con un rango un poquillo bajo, ¿vale? que al aterrizaje hace daño físico. Es así, ¿vale? Y tu turno. Vale, crea una especie de onda visual guay. Asalto del vacío, que es la ulti, te permite de forma pasiva, cada vez que le subes de nivel, evolucionar una habilidad, como por ejemplo vamos a hacer la Q, ¿vale? Cambia visualmente un poco, cambia más en este. A ver, date... mira, así. Ahora tiene tres pinchos en lugar de uno y luego lo que hace esto es entra en sigilo durante un periodo corto de tiempo y sube su velocidad de movimiento. Se puede hacer hasta dos veces antes de que vuelva a entrar en enfriamiento. Ahora hazlo tú. Como podéis ver, las partículas son muy buenas. La evolución de la Q, saborear su miedo, le otorgará al Kha'Zix un rango extra en sus ataques básicos y en la Q, aparte de hacer más daño cuando están solos. Hace un daño mucho más grande del principio. La evolución de pincho del vacío, que es la W, le hace salir pinchos en los hombros, ¿vale? Ahora el aspecto clásico. Le crecen los pinchos y, como mejora, lanza tres pinchos en un cono, ¿vale? Y estos pinchos aplican la marca invisible esta, de forma que hacen daño mágico extra y ralentizan al objetivo. A ver, házmelo tú. La evolución de salto le hace crecer alas, mecánicas en mi caso. Ahora te toca a ti la skin clásica. Alas de insecto. Y lo que hace es mejorar el rango de salto y házmelo. ¿Vale? Y ahora, como vais a poder contemplar, si matamos o ayudamos, el cooldown se baja a cero. Y viene muy bien porque el cooldown es de aproximadamente 23 segundos o así. Yo ahora mismo tengo dos objetos que reducen el cooldown y no viene representativo. La evolución de asalto del vacío, que es la R, le otorgará un nuevo aspecto. ¿Vale? El mecánico se vuelve muy negro. Ahora el clásico, a ver. Se vuelve rojo. Y luego hará que podamos usar la ulti tres veces en lugar de dos antes de que entre en cooldown. Luego, mientras está en invisible, también recibirá menos daño que de costumbre y obtendrá más velocidad de movimiento. La animación de recal es bastante chula. Bueno, y como podéis ver aquí, el campeón está tan OP que se puede hacer al varón él solo. Lo cierto es que le cuesta un poquillo y tienes que tener una build, no sé, yo creo que un tanto extraña. Yo creo, a mí me ha gustado esa build. Y al final te lo acabas haciendo sin apenas perder demasiado vida. Y tan OP está que, como podéis ver, ahora se puede hacer a un Kha'Zix de dos golpes. Gracias. Gracias.